Linda mujer, escuche este poema Mi corazón, no invade una pena Oye mujer, preciosa merideña Nunca pensé, darte mi corazón Linda mujer, escuche este poema Mi corazón, no invade una pena Oye mujer, preciosa merideña Nunca pensé, darte mi corazón Y la suave caricia de la sierra Me acerca hasta tu rostro, tan puro y virginal Y en la plaza, Bolívar merideña Donde juré, no dejarte de amar Y la suave caricia de la sierra Me acerca hasta tu rostro, tan puro y virginal Y en la plaza, Bolívar merideña Donde juré, no dejarte de amar Y la suave caricia de la sierra Me acerca hasta tu rostro, tan puro y virginal Y en la plaza, Bolívar merideña Donde juré, no dejarte de amar Donde juré, no dejarte de amar Donde juré, no dejarte de amar